Bueno, este edificio lleva el nombre de Ricardo Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, una ordenanza votada por unanimidad que significa la síntesis de que la mitad del pueblo lo quería y los que eran opositores lo respetaban, con lo cual gana el respeto y el pueblo es el que le pone el nombre de padre de la democracia, que la democracia es el sistema que se contrapone a todo aquello que, luctuosamente, como una jornada de reflexión, vivimos el 24 de marzo. Él fue un defensor de los derechos humanos como nadie, como muchos que hoy quieren levantar esa bandera, pero Raúl Alfonsín estuvo preso, hacía avias corpus, salía en defensa de todos aquellos que eran injustamente puestos a disposición del Poder Ejecutivo a cargo de las Juntas y que él tuvo la valentía también, luego de ser elegido como presidente, de juzgar a las Juntas en un acto histórico, valiente, que significó el respeto de todo el mundo. Un estadista, un hombre que, sin lugar a dudas, merece, como se lo dio el pueblo argentino cuando lo despedimos en el 2009, el valor de un demócrata, un hombre ligado a valores intrínsecos que tiene la política, que a veces tiene todas las cuestiones ligadas a ser objetables, a ser discutidas, pero hombres como Alfonsín creo que tenemos que sentir el orgullo como argentinos de haberlo tenido porque nos abrió un camino que ya pasaron los 30 años y él quería y hablaba de la democracia por cientos de años y esto creo que sin lugar a dudas con todas las deudas pendientes que hay para resolver todos esos sueños que él tenía, el camino creo que es muy claro. Sí, la verdad que 13 años de la partida de un gran guía que fue Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, yo siempre recuerdo ese octubre del 83, yo era muy joven, tenía 8 años y participé del acto eleccionario, mi padre le tocó ser presidente de mesa, lo acompañé, me convocó a si quería acompañarlo y estuve todo el día con él, incluso en el escrutinio y si bien era muy niño, no sabía qué estaba pasando, sí sentía en el ambiente una alegría, sentía en el ambiente una esperanza, sentía en el ambiente que la democracia estaba naciendo nuevamente o renaciendo en nuestra república. Y creo que eso fue el principal legado de Raúl Alfonsín, el dejarnos un sistema democrático consolidado, el permitirnos empezar a construir la igualdad, el permitirnos expresarnos libremente, el enseñarnos a respetar a los hombres, a respetar a los pueblos. Así que creo que esto es un legado muy importante que en algún momento no fue reconocido por algunos sectores y cuando empezaron a pasar los años, todos los sectores políticos, gran parte de la sociedad argentina, lo reconoció y justamente lo denominó de manera espontánea el padre de la democracia. Gracias.